hola hola amigos de youtube y redes sociales ahora me encuentro acá en la comunidad de quesada estamos en un campo acá frente a las piscinas del chorro de pepe milla ahora nos encontramos porque las chicas de mi juteapo 22 van a tener un encuentro van a tener un partido acá contra las chicas de la selección de quesada ahora me encuentro acá con dianis dianis contame un poco cómo fue que organizaron este partido pues las muchachas nos llamaron y nos dijeron de que querían un reto con nosotros que porque son más buenas que nosotros que querían demostrar eso ustedes han ganado alguna vez algún trofeo o algo tenemos el trofeo del estadio que es el primer lugar cómo se llamaba ese campeonato donde lo jugaron que estadio en el estadio de jutiapa en la zona del sol bueno ustedes ustedes fueron campeonas a nivel bueno muy bien entonces seguiremos con más después bueno entiendes cuál es su pronóstico para ese partido usted que conoce a sus amigas tú que conoces tus amigas y todo jugado con ellas entonces a las otras rivales no las conoces pero más o menos cómo ves el resultado para hoy pues el pronóstico pues las veo que ellas si juegan pero tampoco nos vamos a dejar si porque como decimos que ustedes son unas chavas de aldea casi no juegan trabajan y ellas son más que todo selección de acá de quesada entonces las chicas se ve que si juegan bastante pero ustedes por lo que yo veo ustedes han sido unas campeonas jugando entonces ustedes han ganado bastantes trofeos yo las he visto jugar y juegan muy bien nosotros vamos a dar todo por nuestro equipo y ojalá que ganemos ojalá que sí sea este es el campo donde ustedes van a disputar este partido ahí están las demás chicas porque van a disputar este partido allá se ven las chicas al fondo que van a ser las las rivales y dentro de un momento les traeremos les traeremos ya imágenes del partido empezó el primer tiempo de las chicas ahora las vamos a observar por el momento no me había percatado entonces al primer segundo porque es así vamos a ver tenemos que ser vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver Porque somos los campeones del mundo No te vas a hacer lo que es muerta PUSA VENADO LLEVELA PUE ¡Bien, Connie! ¡Excelente la Connie! ¡Ah, Dianis! ¡Así no es, hombre! ¡Así no es, Dianis! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Eso, Connie! ¡Vaya, Crescencio! ¡Dale, Crescencio! ¡Ahí le queda! ¡Ahí le queda! ¡Ahí le queda a usted, hombre! ¡Méveline, metete, hombre! ¡Llegale, patrón, hombre! ¡Más, hombre! ¡Para dónde hay que agarre el 7, pues, muchachos! ¡Cólala ahí! ¡Ven! ¡Vaya, pues! ¡Eso, Connie! ¡Qué bien! ¡Méveline, impresionante! ¡Ata, Dianis! ¡Ata, Dianis! ¡Qué golazo! ¡Qué buena! ¡Ve! ¡Así se hace! Ya lo fallaba, decía. Ya lo fallaba, ¿qué es otra cosa? Ese no fue golazo, ya casi lo fallaba, dijo Roberto, por qué pego que estuvo. ¡Qué buen gol, muchachos! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol, muchachos! El entrenador técnico de... ¡Agua, agua! Tiro libre a favor de las chavas de Quesada. Vamos a ver qué consiguen esta vez. Seguirá el disparo... ¡La portera! ¡Lo quitó la portera! ¡Bueno, está hambre! ¡No! 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 Me la va a golpear, profe, hombre. Este no es profe, esa, güey, hombre. Va, duerma, Rebeca, ahí, ve, va, agarra, Checho, llegale, hombre. ¿Qué es eso si uno quiere ser buena? Ahí la baña, ahí la baña, Checho. Hoy, córrele a la banda, Checho. Ahí, ve, excelente, así se juega, ve. Que no se le baje la pantaloneta, hombre. Eso, qué buena bailada, hasta me voy a parar. Ah, no. Checho, me estás haciendo que me pare por gusto. Aquí está la cinta del zapato, ve, para que te amare la pantaloneta, hombre. Hacen la finta, hombre, la dejaste irá. Bien. Bien, patrona, que cruces. Hoy sí estoy, a meterse, hombre. Bebelin, da esa bola, hombre. Bien, patrona, que cruces. Bebelin. Dejala pasar, hombre. Está buena, está buena, está buena. Vamos, regresen, muchachas. Chancho. Chancho, hacerle un ñu a esa calzoneta, vieja, hombre. Casi te quedas en calzón y qué puta, pues. Chancho. Toma el cincho, hombre, para que te lo pongas, ve. Aquí está el cincho, Crescencio. Mano, patrona, dale. Que haga un buen cruce, encílalo, patrona, vieja. No, déjala. Déjala, 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 déjala. Déjala, déjala, déjala. Lleguenle, lleguenle, presionanle, hombre. Bebelin, con ganas, hombre. Lleguenle, lleva. Lleguenle, lleva. Lleguenle, se lo llevan, muy bien. Qué buena. Dale, pues, chancho, dale vos, chancho, dale vos, chancho. No me la vayas a golpear, que te metes en problemas. Atrás, atrás, atrás. Va, céntrela, céntrela, usted céntrela. Eso, se la quitó bien. Árbitro, corra más, hombre. Árbitro, está segura. Sí. El partido está emocionante. Y eso que apenas estamos al minuto 25. Uy, qué disparo. Tiene pegada, Celestial. El partido está interesante. Estamos a punto de finalizar. Y eso, ¿qué es un partido? Y eso, yo, yo... No, no. No, no, no. Gracias.